Varios encharcamientos dejó el fuerte aguacero que cayó esta tarde en la capital del país. La zona norte fue la más afectada. En la carrera séptima con calle 72, la capa de agua superó los 10 centímetros, sobrepasando los andenes. También se reportaron emposamientos en la avenida Boyacá, en la autopista norte y en la carrera 68. Las anegaciones generaron enormes trancones entre las 3 y las 6 de la tarde. A esta hora, ya ha bajado el nivel de las aguas en algunos puntos. Paulatinamente se recupera la movilidad en el norte de la ciudad.